La yunza de carnaval, una tradición cajamarquina, o también llamada la uncha de carnaval. El año pasado, la familia Chávez fueron los que tumbaron la yunza el último día. Por lo tanto, este año, ellos son los encargados de conseguir todo lo que contiene una yunza. Frutas, ropa, objetos, globos, y es infaltable la bandera de color rojo y blanco, que flamea en los aires. Ellos son los que tienen que preparar, antes de llevar a la casa de los dueños, la rica chicha de Jora. Donde todos disfrutan de este líquido muy rico y muy querido en nuestra tierra de Cajamarca. También son los mayordomos los que preparan la comida para todos los presentes. Para todos. Todos comen allí cuando van a esta fiesta de carnaval. Una vez que come toda la gente en la casa del mayordomo, ahora ayudan a llevar a la casa del dueño, que puede estar lejos de una comunidad a otra, o que puede estar cerca de un lugar, de una casa a otra. Ahí ayudan todos a llevar, algunas personas cargan las cañas de Castilla, otros los globos, otras las demás frutas, las frazadas, u otros objetos, acompañado de una banda típica, contratada por los mayordomos, que acompañan todo el trayecto. También es aquí donde los jóvenes o señoritas se preparan con los globos de agua para lanzar estos globos y a cualquier persona que le caiga. Y siempre dicen, carnaval tiene la culpa. Una vez que se llega a la casa del dueño, estos dueños lo reciben también. Se van al encuentro con la rica chicha de jora, que reparten a todos los que están trayendo lo que contiene una yunza. También le reparten el rico aguardiente, también acompañado de la banda típica. Y es aquí ya donde todas las personas, se llama el vestido de la yunza, donde colocan de una forma espectacular, hay un encargado que sabe cómo armar esta yunza. Como un triángulo, como ustedes lo están viendo. Al final globos, a las puntas de las cañas. Y con ayuda de toda la gente, pues paran esta yunza. Y es allí también donde no dejan de echar agua y serpentinas a todos los presentes a distancias. Una vez que se termina de parar la yunza, los dueños con los mayordomos bailan alrededor de la yunza. Con el estilo de huayno, mayormente marinera, cumbia. Con la banda típica que siempre acompaña, contratado por el mayordomo. Luego, los dueños de la yunza son los encargados también de dar comida a todos los presentes. En la comida siempre se prepara carneros, a veces chancho, gallinas, cuyes. Y los mayordomos son los afortunados en esta oportunidad. Porque los mayordomos son los que reciben el agrado. Se lo llama el agrado así porque los dueños de casa separan una parte, por ejemplo, de unos 20 cuyes, unas 5 gallinas y una mitad de carnero para dar al mayordomo. Y estos mayordomos ya la comparten en familia o en casa. Luego de comer, ahora sí se viene también el baile. Y es por la noche, durante dos o tres noches, que todas las personas que acuden a esta fiesta de diferentes comunidades, a veces de otros distritos, de otras provincias, de otras regiones, que bailan toda la noche. Bebiendo cerveza, bebiendo aguardiente. El aguardiente son los que dan los dueños de casa, a todos, gratis. Y a la cerveza también vende a los dueños de casa. Al siguiente día igual, la se disfruta, se echa agua. Hasta las señoras de las cocineras a veces son las que juegan. Es una fiesta de alegría, una costumbre, una tradición cajamarquina. Al final del tercer día, al atardecer, ya puede ser de que alguien se haya comprometido ya como mayordomo para el próximo año. Y para el próximo año es de la misma manera como se ha narrado en esta pequeña costumbre que los traigo para ustedes. Estas paradas de yunzas se hacen en todas las comunidades entre el mes de febrero y marzo. Donde a veces también vienen muchos turistas a espectar estas tradiciones, estas costumbres de nuestra tierra cajamarquina. Esta costumbre se desarrolla en el distrito de Guasmín, provincia de Serenín, en región Cajamarca. En otros distritos o provincias, las paradas de yunza son también de otro modo. Son diferentes costumbres de cada pueblo. Pero eso sí, siempre se hace en relación a las fiestas del carnaval. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.